hola chicos bienvenidos a su canal de medicina divertida dios los bendiga de manera sobrenatural el día de hoy a modo de distraernos un ratito cocinaremos una sopita de riñón de res y a ver cómo nos sale vamos entonces a cocinar como pueden observar en sus pantallas aquí están los ingredientes el ingrediente principal son los riñones que falta sacarle la grasa peregrinal que está cubriendo tenemos 3 cebollas una zanahoria un tomate perejil culandro y apio y tenemos las papas ahora lo que vamos a hacer es picar la cebolla semilunas rallar en la zanahoria y también picar todas estas hierbas de aquí bueno nos vemos y bueno chicos ya está lista ya está picada la cebolla el tomate la zanahoria dos dientes de ajo el apio el perejil y el culandro y también pueden observar los riñones observen sean por los que nos gusta la medicina como es el riñón en un corte transversal podemos observar la médula que es de un color mucho más opaco a la diferencia de la médula que es un color mucho más rojizo aquí podemos observar el hilo hay algunos aquí pequeños cálices que se pueden observar los cálices menores y que increíble es la anatomía y bueno aquí está en macro que recién voy a cortarla pero vean esta forma de un riñón algo atípica estaba como apachurrada bueno vamos a seguir con el vídeo ya cuando todo está listo chicos vamos a poner a una cacerola todos los las verduras con un poquito de aceite y un poco de pimienta como pueden observar ya están todos los ingredientes dentro del aceite y vamos a removerlo y agregamos un poquito de sal y un poco de pimienta y vamos removiendo el preparado ahora empezamos a agregar los riñonjitos más o menos esto va a salir como para seis personas como pueden observar ya los riñones van tomando un color vamos a esperar unos cuatro minutos más para echarle agua y terminar que cuesta todo como pueden observar el riñón va soltando un jugo como pueden observarlo ahora chicos empezamos a agregar agua y esperamos a que hierva y bueno ya está lista nuestras sopitas para servirse tengan buen provecho chicos y nos vemos en el próximo vídeo dios les bendiga ya está listo ya está listo